Bienvenidos, esto es Pepa Salaire, comenzamos. ¿Y quién mejor que una representante de la fotografía profesional boudoir que mi queridísima Zulma Cantu? ¡Aplausos! Zulma, Zulma, oye eres súper famosa en redes, sé de decirte. Me encanta mucho tu trabajo. Zulma es especialista, ella es muy conocedora de la fotografía boudoir, que esta fotografía es como, pues, ¿cómo lo podemos definir? Como una foto muy sensual, sexy. Es una foto sensual, va con ropa de lencería, y bueno, o sea, es muy erótica, pero tiene un trasfondo, o sea, tiene un propósito. Ok. El propósito es de que tú te sientas bien contigo misma. A veces nos vemos en el espejo y no nos gustamos, estamos en guerra con nosotras. Es correcto. Entonces, tomarte fotos con una fotógrafa, con una perspectiva diferente, con una visión de otra persona diferente que te vea, y que no seas tú la que te esté viendo y te esté juzgando. ¡Ay, ese es un buen punto! Eso. No, te da todo. Te ves en la foto, de hecho, a veces, estamos en la ascensión y les enseño la foto y le digo, ¡ay, qué bonito! ¿A poco soy? En serio, ni creo que soy yo, sí, no pensé que iba a salir tan bien. Entonces, claro que es un reconocimiento otra vez, o una, hacer las pases con tu cuerpo. Claro. De que, oye, sí, estoy muy bien, ¿verdad? O sea, es súper importante, además, valorar el cuerpo, que es el que nos mueve. Sí, totalmente. Fíjate que eso me hace mucho sentir, ¡ay, hasta me puse a chineta, maneta! Me diste en el clavo. Porque pasa que ahorita con las tecnologías, ¿cierto? No, ya es muy fácil, agarras el teléfono y así como que te las sacas, te las acomodas, te pones. Y uno quiere hacerse el autorretrato o el selfie, pues así como sensualón, pero te lo prometo, me ha pasado, ¡ah, qué caray! Y bueno, pues todos nos hemos tomado fotitos, ¿no? Me ha pasado de que, oye, 100, 150 fotos y ninguna te gusta, güey. Es como, o sea, ¿qué pasa? Que no encuentras una pose o un ángulo, algo que te haga sentir satisfecha, pero el ojo profesional que tú tienes, aparte de la perspectiva que puedes dar, desarrollas que en esa fotografía se exprese no nada más la belleza de la mujer, sino también como la seguridad. Me imagino que eres una portadora de seguridad para las chicas que se animan a hacer esto, ¿no? Pues ese es mi propósito. O sea, yo empecé con estas fotos porque me encanta hacer estas fotos. A mí me gustan mucho las fotos así sensuales. Este, pero mi propósito es ese, o sea, que tengan una nada más, ¡ay, me quiero tomar fotos así en calzones! En cuaratriz. Que está muy padre, porque está bien chida esta, porque tiene el propósito de tu desarrollo personal, pero también con tu pareja, ¿no? Ajá. Tiene doble, le sacas doble provecho. Sí. Ahora, yo quiero hablar de eso. Qué bueno que lo mencionas. La pareja. Yo he sabido, y no nada más a título personal, sino también por muchas seguidoras que me envían sus anécdotas, y creo que también eres una portadora de ese tipo de quejas. Oye, te tomas las fotos, súper producción, te pones tu pelito tipo Victoria Secrets, te compras tu lencería carísima, güey, carísima, tres hilos y encajito y súper chiquito y te sale carísimo, pero te sientes empoderadísima, ¿no? Se las enseñas al vato, y el vato es así, ¿con qué? Ah, sí, está chido. ¿Qué onda? Pues ya, ya me calente. ¿Es en serio, güey? O sea, ¿es en serio? Digo, se trata de, sí, como querer darle un regalito a la pareja, pero dime si no es cierto o no. Todo el proceso, el llegar a confrontar, para empezar, el generar esa seguridad de, ay, bueno, segura, Zulma, sí me veo bien y me quito la batita y me pongo así. Debe de ser súper complicado. Y luego, es un buen punto. Es una valentía llegar y decir, o sea, enfrentarte a la cámara en ropa interior. Y bueno, Zulma es una persona que, de verdad, desde el principio generas mucha empatía y hay mucha confianza, pero no deja de ser, a lo mejor, con quien, es la primera vez que te ves. Sí. Y así como que, no importa, mi reina, usted encuérese. Sí, sí. Aquí uno la cuida. Uy, qué difícil. Bueno, yo platico hasta por los codos. Ah, bueno. Entonces, va soltando uno. Sí, o sea, vamos platicando, platicando, y ya se van soltando, y al final me dicen, me sentí muy a gusto. Ya, hasta se cambian delante de mí, ya ni se van al cuarto. Pues somos viejas, lo que tú tienes lo tengo yo, ¿verdad? Sí, no sé, ya no pasa nada, porque al principio de, déjame, voy a cambiar al cuarto, con ratita, ¿no? Y luego ya, ya el último, ya terminan. Pues sí, ya, en cuarentrices. Pero es cierto, o sea, es todo un proceso, y luego ver la cara de la pareja así como que, ah, sí, sí está sabrosa, sí está, ay, pues lo hubieras enseñado así como un poquito más, no sé, te ven los pezoncitos y todo. Güey, ¿es en serio? O sea, no, los hombres, digo, sí, creo que la fotografía, este tipo de fotografía puede ayudar, obviamente, a despertar un poco la pasión, pero yo no sé, Zulma, y corrígeme si me equivoco, si es realmente para despertar la pasión del otro o como el autoerotismo. O sea, que sea algo así como, no, papito, es que me tomé unas fotos y ya vengo bien prendida. Porque es un estímulo erótico, ¿verdad? Porque los hombres, digo, quieren más carnita, es más entre ciento. No sé, aquí mi buen Hugo también nos puede decir así sí o no, pero siento que los hombres entre más así animal y más simple, es como, sí, ellos podrían estar felices y yo le hago así como que, aquí está lo que te vas a comer. Y, oye, nosotras queremos que se vea artístico, justificar el desnudo, justificar, este, la decisión, ¿no? Es que la visión es diferente, la visión del hombre y de la mujer. Ay, va, todos están complicados. Las mujeres nos gusta vernos bonitas, sensuales, y con eso tenemos para, para cachondearnos, ¿no? Sí, nos erotizamos. Pero el hombre quiere como que más, ¿no? Es que el hombre es bien visual, entonces siento que, a pesar de que es una fotografía y que es algo visual, pero yo siento que va a ese punto que decíamos, o sea, se justifica. Buscamos las mujeres como justificar el encuerarnos un poquito, el mostrar más, para no sentirnos tan, ay, tan sucia y tan así. Entonces es como, no, yo quiero verme, este, bonito y, quiero que sea artístico. Ese es como siempre el punto, quiero que se vea artístico. Que no se vea vulgar. Que no se vea vulgar, exacto. Sexy, pero no vulgar. Que muestres, pero que no se vea corriente. Exacto. Y te voy a decir algo, ¿sabes qué? Está padre también, descubrirte que te ves súper bien en ropa interior, porque a la hora del amor, cuando estás con tu pareja. Coger para quienes no entendieron. Sí, es que. Ya me cangaste. Del cuchi plancheo. Ándale. Este, tú te debes de sentir bien sexy, que te ves súper bien y bien segura y toda. Y todo, digo, pues ya con las fotos ya te viste así, entonces ya el momento. Tal es más segura. De mi marido, sí, súper bien y te pones tus trajecitos y todo. Ay, yo quiero tres, denme para llevar. Oye, fíjate algo bien importante, Zulma. Esta fotografía, y de verdad es una duda porque nunca te la he preguntado, ¿es exclusivo para mujeres? Es exclusivo para mujeres. Yo trabajo exclusivo para mujeres. Ok. Sí, existe la fotografía. Para hombres. De parejas. Ah, de parejas, ok. También para hombres. Ok. Tiene dudor, algo así se llama. Es otro nombre. Sí, es otro nombre. Pero lo mío es trabajar con las mujeres. Se te da. Ah, aparte. Sí, sí. Y es que, ¿sabes? Hago la pregunta por los hombres porque también sucede, chicos, a los hombres que me estén escuchando y las chicas que seguramente van a decir, ay, güey, yo estuve ahí. O sea, a mí me pasó. Que tú puedes a lo mejor estar como en ese jueguito de sexting y así como que, ay, mándame una fotita. Sí, bueno, te animas. A lo mejor ya tienes tu sesión con Zulma y dices, bueno, ahí te va una sexy, una bonita. Y el vato, pues obviamente en buena onda, quiere regresar el favor, ¿no? Y te manda su foto. ¿Cuál es la foto de él? O sea, literal, o sea, voy a ser muy grotesca. I'm sorry. Ya me conocen, si no, ¿para qué me invitan? Pero, o sea, el güey nada más agarra el teléfono y se lo saca, güey. Es así como que, no sé. Es en serio. O sea, esa es tu producción, vato. Eso es lo que quieres mostrar. A veces ni siquiera le quitaron las pelucitas del calzón, güey. O sea, ¿qué es eso? Como si fuera lo más bonito de su cuerpo. Digo, sí, es funcional. Gracias, lo agradecemos. Pero, oye, también puede haber algo así como déjame ver tus abductores. Será por eso, a lo mejor porque son difíciles los hombres que tengan así bonita, ¿verdad? Yo no sabía que existían esos músculos. Lamentablemente en casa no lo tengo así. Entonces, oye, pero es cierto. Los hombres como que creen que esa es su parte más excitante para nosotras. Y cierto o no, digo, acá ya en plan mujeres, o sea, tampoco es como que veamos un pene y digamos, ay, qué rico. Lamento decirse a los chicos, no, o sea, no nos prende un pene. Digo, sí, está bonito así el ojito de lloronda, pero no es tampoco, así que digamos, ay, qué cosa tan más sabrosa. En cambio, una mujer juega mucho con como las sombras, las posturas, seducir y pues qué onda con que le echen un poquito más de ganitas también ellos. Ay, sí. Es que está muy grotesco. Pues debería de haber un fotógrafo. Ay, por favor. Digo, va a estar medio cañón tomar con él. Es que a nosotras también nos gustan los hombres con pancita. Yo no sé cómo sería una fotografía sensual de un hombre con pancita. Me imagino Miguel Bosé. ¿Te acuerdas cuando salió embarazado? Una foto muy famosa hace muchos, muchos años y salía él así como en embarazado. Haz de cuenta así con la pancita chelera de aquí de los regios. Qué cosa tan más sabrosa. Pero sí, el mensaje es si ustedes quieren verse también participativos, no necesariamente tiene que ser mostrando básicamente su pene. O sea, creo que hay muchas otras formas de poder erotizar. Incluso creo que nosotras pudiéramos ser más erotizables con un audio bonito, no sé, con algún texto lindo. No somos tan visuales como a lo mejor ellos y que creen que porque a ustedes sí les interesa ver como acá la bub, toda como así mostrándola, pues a lo mejor crean que nosotras queremos ver también así hasta que tanto descienden los huevitos, ¿verdad? No es necesario, no es necesario. Bueno, somos como que nos gusta más el cariñito, ¿no? Sí, el apapachito. El apapacho. O el reconocimiento porque también. Ah, eso. Simplemente dime que están lindas las fotos. Con eso yo así como que, ay, valió la pena. Creo que eso también funciona. Sí, qué bonito te ves. Eso es un. Sí. Ayuda. Es demasiado, te enamoras más. Claro. Recibiendo los piropos. Ay, de piropos a piropos porque también no falta el que es así como que, ay, si te ves bien buena. Bueno, este, ¿qué más tienes? O sea, no, échenle ganitas. O sea, que se note a lo mejor igual. Y no digo que tampoco sean hipócritas, pero sí que creo que el reconocimiento al trabajo. Y no nada más al trabajo artístico, por ejemplo, de la fotógrafa, sino al proceso de reconocimiento y de reconexión. Y aparte también de sentir como una reconciliación con tu cuerpo, no es de una sesión de fotos. O sea, esto definitivamente lleva su tiempo. Para que lleguen a tu estudio, me imagino que tuvieron que haber pasado por estarse cocoachando mucho y decir, sí, sí voy a ir. Ya vi el trabajo de Zulma o ya vi fotografías en las redes, qué sé yo. Llegan y dicen, tenía tres años que quería hacerme estas fotos y no me atrevía. ¿Cuántos años tengo yo diciéndote también? Ya, ya me voy a encuerar, ya. Sí, por favor. Para Lonely. Ah, no es cierto, no es cierto. Sí, sabes, y esto viene también de las creencias que traemos de nuestra generación. Claro. Ahorita las chiquillas ya están un poco más abiertas. Pero sí hay que ser como que más abiertas y abrirte a tu feminidad y a tu sexualidad. Lo debemos disfrutar. Claro, estoy completamente de acuerdo. YOLO, YOLO. Oye, y hablando de eso justamente, de disfrutar y de abrirnos, hay quienes, no sé si te ha tocado, que dicen, no, es que yo ya no estoy en edad. El ser mujer, vamos, no tiene un tope de edad. Tú puedes ser mujer y femenina toda la vida, ¿no? Sí. ¿Cuál es la mujer, o más o menos qué edad, sin ventanear, que le has hecho fotos? Estoy enamorada de ella. En serio. No voy a decir el nombre, pero sí, tenía más de 65 años. ¡Jazucristo vencedor! Guapísima. Ay, no. Guapísima. Una maribel guardia. Hay ropa adecuada para cada mujer, para cada edad. Y como tú te sientas de segura contigo, es la ropa que usas. Pero mira, una blusita, manga larga, apretadita, tus medias, ya sea con el liguero. Ay, qué cocha. O las medias estas de red. Ay, son buenísimas, ¿verdad? Es súper sexy. Y ahí te ayuda para la celulitis, se te pierde todo. Ay, sí. No, pero eso sale sobrando. Pero es lo que nos frena, ¿cierto, no, Zulma? Es lo que nos frena y también tenemos que aprender a vernos bien, aunque sea con celulitis. No pasa nada. Yo tengo celulitis, la verdad, me veo al espejo. Y digo cochita. Pues como quiera, me veo muy bien. Claro. Es que también, otra cosa, volvemos al punto, ¿para quién lo haces? Si tú lo estás haciendo para una persona adicional a ti, oye, estás de que no se me vea, y el gordito, y que la celulitis, y que las varices, y que todo. Yo reto a los hombres que nos están viendo. Es más, aquí yo le pregunto a mi buen Hugo, si saben diferenciar la celulitis de las varices. Entonces, no, nada más somos nosotras. Y Marisa no ve nada. No, me maté. Les encanta, o sea, lo puedes conquistar con tu seguridad. No, me reina, lo conquistas con esta, con él. Bueno, bueno, también. Ellos van a ver esto. O sea, ¿quiénes ven la celulitis? Nosotras. Y cierto, ¿no? Ves una foto de otra chica y es como, güey, vele, o sea, porque no le dicen nada, que se tape ahí, que se ponga. Y los hombres que ven, o sea, se las abrocean, ¿por qué? Porque los hombres no se fijan en eso. Es como cuando pones un pañuelito blanco y nosotras nos enfocamos en la manchita negra. O sea, el hombre va a ver todo lo blanco y va a decir, guau, la composición está increíble. Pero es que vuelvo al punto. Somos demasiado duras con nosotras y es parte de la reconciliación en la que debemos de trabajar para llegar a este punto, ¿no? Así es. Ay, qué bonito. No, Zulma, por ejemplo, tú vas a tener una sesión con una chica que, como decías, mencionando tu, tu, el comentario de, oye, me he tardado hasta tres años en poder venir a tomarme las fotos. ¿Cuáles serían así como las primeras recomendaciones que tú le harías? Previo a, previo a la sesión. O sea, en prepararse con la ropa. Sí, no, y mentalmente, o sea, así como que, o sea, no sé, tranquila, no sé, ¿cómo me vas a a mí a decir, no te preocupes, esto va a funcionar? Sí. Confía en mí, siempre me dicen, es que estoy nerviosa porque es la primera vez que lo hago y lo pensé mucho y no sé cómo voy a salir. Tú no te preocupes, yo soy la que voy a trabajar, confía en mí. Es que es eso, confiar en la otra persona. Pues tú, tú te vas a ver súper bien, tú disfruta lo que ya decidiste hacer para ti. Ay, qué emoción. Ya estás como quiera pagando, ya te maquillaste, ya te compraste la ropa, ahora te toca disfrutar, el trabajo es mío. Claro. Y se van bien contentas. Y sin imaginarse, siempre me dicen, wow, no, no puede ser, me encantaron mis fotos, ¿cómo crees que soy yo? Ahí, me encanta. Han llegado de que, ¿sabes qué? Es que yo siempre he estado en guerra conmigo. Ay, sí. Pero nunca he estado contenta con mi cuerpo. Y entonces, hace poquito llegó una chica así diciéndome eso. Y yo, no manches, pero si tienes bien bonito cuerpo. No, es que no, porque te digo, siempre estamos en guerra con nosotras. Claro. Oye, ay, las rodillas se me viven feas. O sea, estamos excusas para juzgarnos, para, ¿cómo se dice? Chicotearnos, sí. Y por eso te digo, verte en unos ojos de otra persona, ya te cambia tu chip. Que aparte es una persona profesional y que, vamos, ¿qué ganarías tú endulzándole el oído? O sea, realmente lo que vas a querer también es mostrar una fotografía bonita porque es parte de tu trabajo. Si sale un buen trabajo, pues obviamente ganas tú también. O sea, no se trata de que, porque luego de repente pasa, a mí me ha pasado de que yo, ay, me lo dices porque me quieres, güey. No, 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 no te quiero. O sea, me estás pagando. Pero al final de cuentas, mi trabajo, pues no voy a hacer un mal trabajo contigo. Si estoy viendo que es una pose que no te favorece o que es algo que te hace sentir muy incómoda porque no pasa, que de repente estás así como las fotos de Ángel Color, ¿te acuerdas? Que eran así como que te atorcié y sonrías de los 15 años. ¿Por qué hacían eso? No, qué cosa tan espantosa. No se tomen fotos así. Pues es que ha sido la fotografía. Pero era súper armada y como muy dura, muy rígida. Y obviamente tú vas a buscar la mejor posición, favorecer a tu cliente. Favorecer, enfatizar cadera, cintura, enfatizar tus, tus curvas. Tus rasgos, ¿no? O sea, como dices, oye, pues si yo sé que tiene a lo mejor buena pompa, pues imagínate una fotito. Una foto de buena pompa. Mostrar lo que quieres mostrar también. Claro. Y no mostrar lo que no quieres. Fotografía boudoua, Zulma, ¿es desnudo? También. Puede existir, o sea, así como que, oye, ¿sabes qué? Quiero algo, como decíamos, bien cuidado, donde yo me sienta cómoda, pero sí, totalmente naked. Sí, he tomado de embarazadas. Buen punto. Estén desnudos, con luces y sombras. ¡Háganme un hijo ahorita! Quiero fotos. Se ve súper elegante. Sí, claro. Y también boudoua también ha hecho desnudo. A ver, pero tampoco no se asuste, ¿no? Tiene que ser desnudo siempre. Siempre. La foto boudoua puede ser con un suétercito en calzoncitos y un liguerito y ya. ¡Qué lindo! O puede ser el bra y el calzoncito. Tu coordinadito. Como tú te sientas a gusto. A final de cuentas, la sensualidad, digo, las mujeres somos sensuales. Sí, totalmente de acuerdo. No importa lo que te cuelgues. Y ya depende de cada una, tu estilo, lo que te quieras poner, usar, los colores, si es rosa, si es negro, si me gusta mucho el amarillo, el amarillo, un trajecito amarillo. Claro. Pero termina una mujer siempre sensual. Se ponga la lencería que sea. Y es que la sensualidad va más allá de lo que realmente tú te pones. Es como una actitud, ¿no? También. Entonces, te vistes de actitud sensual. Te llevas por los poros este como, no sé, este deseo de ser deseada. No necesariamente por terceros, sino por ti misma. Creo yo, salvo lo que diga la gente que nos está escuchando, que me encantaría obviamente ver sus comentarios. Por favor, déjenos aquí sus comentarios también en redes sociales. Oye, cuando, por ejemplo, hablábamos del sexting, que tú le mandas las fotitos a tu pareja, pues para ir prendiéndolo ahí, pasión. Y decíamos que, bueno, pues a lo mejor el vato se emociona y te manda también ahí su pilín. ¡Ay, su pilín! No se llama pilín, señora, no le diga pilín. Este, te manda fotos de su pene o algo. ¿Cierto o no? A mí me pasa que es como de que, o sea, yo me erotizo o me excita más ver como hasta dónde he llegado yo. Es como, ¡ay, güey! O sea, dentro de la línea del seguimiento del sexting es como de que sí, yo te voy a hacer eso. Sí, güey, espérate, estoy viendo mi foto, me veo súper sabrosa aquí. ¿Y cómo me arriesgué a hacer esto? O sea, ¡guau! Sí, ándale. ¿Y sabes qué? Hay muchas que han llegado y dicen, ¿sabes qué? Es que yo no soy sexy. Yo no me veo bien. A mí no me gusta como salgo en las fotos. Pero vengo porque, bueno, ya lo quiero hacer y confían en mí. Y confían en mí. Oye. ¿Qué cosa? Te quitan la ropa y yo, ¿cómo que no eres sexy? Y luego, a ver, les pongo una pose, a ver, te sientas así, pones tu brazo así, oye, se ven súper bien. Y digo, a ver, dime, mírate, ¿cómo que no eres sexy? ¿Algo qué? Que no te ves bien. Me imagino que te funciona, porque a mí me funcionaría, es que a las primeras tomas mostrar el resultado, que eso no lo hacían los fotógrafos antes porque no tenían esa posibilidad. Pero yo, como cliente, sería así como que, güey, es neta. Ok, ponte. Sí, cómo no, la saco, la saco. O sea, me sentiría como más fluida porque digo, güey, sí es cierto, no me veo tan pinchi. O sea, sí está padre, ¿no? Sí, siempre lo hago. Está genial eso. Siempre les enseño las fotos desde las primeras poses. Porque yo sé que se ven bien y necesitan ellas, este, aprobarse. Sí, 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 convencerse de ello también, ¿no? Pero no todas necesitamos, como quieran, necesitamos aprobarnos. Entonces, si ya te ves, por eso te digo, o sea, empiezan como que más así, más tapaditas y al último ya terminan más destapadas porque ya van agarrando seguridad, viéndose que, oye, sí me veo bien. Te conviertes un monstruo. Oye, sí me veo muy bien y valgo mucho. Claro. El pelado me da. Yo sí me doy sola, ¿cómo no? Ah, también. Ay, ¿cómo no? Oye, fíjate, ahorita que decías también los elementos con los cuales puedes seducirte en la fotografía, me imagino que son muchos que puedes llevar a tu habitación ya para, pues, la acción. No nada más cae todo en la lencería per se, sino también puede ser, decías, oye, a lo mejor, no sé, una camisita, un suetercito. Típico, no sé, el de la camisa del marido, ¿no? El marido, sí. Ay, con la corbatita y todo eso. ¿Cuáles son como los elementos más fáciles de casa para que las señoras que nos están escuchando, las chicas que nos están escuchando, pues, a lo mejor igual y no para la foto, pero sí para sentirse sensuales, tú recomendarías? Bueno, esa va de cajón. La camisa. La camisa del esposo. Sí. La camisa del esposo, un botón, solamente un botón abrochado. Hombre, Hugo está salivando. Un liguerito, un liguerito del tacón de aguja. Ay, te encargo. O el calzoncito. Ajá. Con una blusita crop top. Ah, claro. Así cortadito. Esta que la cortas, que se vea así como que. Un poquito la boob. Ajá, boob. Eso lo tienes en casa, no tienes que invertirle mucho y está súper sexy también. Un accesorio, me imagino que a lo mejor esté totalmente naked, como tú decías, con un bonito bikini, un calzoncito lindo. Y me imagino así como un collar de perlas, así va. Ay, qué cosa. Las perlas, definitivo. Fíjate que las fotos que yo tomo casi no traen accesorios porque yo siento que no es necesario. Ajá. O sea, la que va a llamar la atención eres tú. Sí, totalmente. Pero las perlas sí van. Es que son de cajón. De hecho, tengo yo unos collares muy largos y de repente. Dale. Les tomo unas fotos con las piernas así. ¡Qué lindo! Las perlas en las piernas o aquí entre el cuerpo, así bien. A mí me da, lo visualizo en mi mentecilla cochina y pienso como en BBCM o así como cuando te amarran y, pero con las perlas como diciendo, es suave, o sea, pero aquí te tengo. Ay, qué cosa. ¡Ay! ¡Zulma! Déjame en cuero. Tómame fotos. Oye, es que está increíble como al ir imaginando, vamos, yo invito a que hagan un ejercicio, no nada más de visualizar lo que estamos platicando, sino de visualizarte tú. O sea, ¿cómo te verías tú siendo esa modelo, no? O sea, tratando de convencerte de que tienes el potencial para tú también posar, porque luego de repente es como, pero yo estoy bien gordita. O sea, eso es para las muchachas jóvenes también, ¿no? Que decíamos que no es exclusivo, pero yo creo que un tema con el que nos topamos, que de hecho yo a Zulma tengo ya varios años de conocerla y no me he tomado fotos con ella por mi tema de obesidad. Ahorita ya la mujer enterrísima. Y obviamente no importa, ¿no? Ya, ya voy, ya voy, ya merito. Pero sí, oye, te detiene, te detiene y acúsame de que eso fue uno de los puntos que me detuvo durante mucho tiempo. El decir, es que, güey, ¿cómo se van las carnes ahí desparramadas? ¿Cómo va a ser eso sexy? Pero he visto trabajos tuyos de mujeres un poquito más llenitas, por decirlo, que cuerpos tan bellos. Sí. Se ven geniales. Los kilos realmente no son obstáculo. No, es un obstáculo. Y como te digo, las mujeres somos sexys y sensuales con cualquier ropa, con cualquier talla y a cualquier edad. Me encanta eso porque por eso es la invitación a que puedan como visualizarse porque no es exclusivo ni de jovencitas, ni de cuerpazos, ni de un cierto tipo también de personalidad porque piensan que, no, es que tienen que ser más atrevidas. No, también creo que, como decíamos, es un proceso llegar con el profesional y dejarse guiar. Obviamente llega a buenas manos para que esto tenga un resultado positivo, pero cualquier mujer se puede ver beneficiada. Ahora, el beneficio, ese beneficio es exclusivo de la pareja. Es decir, la mayoría de las mujeres llegan contigo, por mencionar algo, para que sea un regalo para el esposo, para que sea, es algo para que prenda la pasión o es un regalo personal. Es que va con truco. Ajá. Va de que me voy a tomar unas fotos para ti, pero realmente tú estás disfrutando tus fotos. Sí, yo también creo eso. Sí. Y, ¿sabes? También llegan chicas que han bajado de peso. Ajá. Estas fotos también son como una meta o un reto. Claro. Porque también siempre ves las fotos así y, ah, pues la artista, la modelo, ella. Pero nosotras, las mujeres comunes, enfermeras, secretarias, Amas de casa. También necesitamos vernos así. Y no nada más ver al artista en las redes, ¿no? Nosotros también lo necesitamos. Me encanta eso porque, ¿sabes? Es cierto. O sea, ya sea las amas de casa o cualquier otra profesión, te ves todos los días igual. Y me pongo a pensar, dijiste enfermera, imaginen ustedes una mujer que todos los días va con su traje de enfermera. No el sexy que uno quisiera, ¿verdad? Pero se pone su trajecito de enfermera y todos los días se ve igual. Y que no alcanza a percibir su parte femenina y sensual. Y con esto que sea como un ejercicio. Aquí, obviamente, tengo yo a la profesional, pero vamos a pensar algo que fuese totalmente amateur. Algo que sea en casa. ¿Cómo pudieras tú recomendar unas fotografías así como para que vayan agarrando como motor? Sí, para que digas, bueno, pues a lo mejor igual y ahorita no pueden ir al estudio, pero que vayan practicando en sentirse sexys y verse. ¿Cuáles serían los elementos básicos? Bueno, la ropa que te había comentado. Ajá, la ropita. Anote, señora, la ropa. Los taconcitos. Ok. Ponerte en tu cama, pones tu celular en donde puedas poner lo que quede la altura. Claro. O un poquito más arriba. Para que no se vea la papada de allá abajo. Sí. Ok. Y entonces puedes hacer unas poses ahí, sentadita, con las piernas estiradas, dobladas. Mira, las manos. Esto, las manos. El cabello. Esto. Así. ¡Ah! Estamos grabando, pero para los que nos están escuchando esto. Te remolineas acá la pela. Te agarras tu cabello, la mano la pasas por la cara, los labios. ¿Qué tan sexy es hacer esto? ¿Es sexy chuparte acá los labios? ¿No? Sí. Ah, bueno. Está padre, pero es muy seductor, como que con tu mano, con tus dedos, te tomas la foto, por decir, hacia el pecho. Vas recorriendo los dedos hacia el pecho. Ay, ya me estoy sabrosiando. Y entonces estás como que acá, llamando la atención. Ven acá. Pero fíjate cómo, o sea, hasta la manita tiene que ser, que no la pongan dura. Es que yo te veo y te sale tan fluido, manita. Ay, sí. Y uno que es así, como que, hace, hace, me voy a... No, pero sí pueden, sí pueden. Ven, conmigo yo las hago de, a ver, suavecita la mano, la mano en movimiento, mano de bailarina. Yo era bailarina, entonces como que... Ah, tienes esa como carencia. Sí. Qué rico. Y es bien importante, o sea, no es lo mismo la mano así dura, hacer tus deditos suavecitos y con un... Que no se vea piezo. Ajá, irte recorriendo las piernas. Uy, el dedo medio es muy bueno. Los piecitos en punta, no, hombre. Ah, claro. Es lo mismo el pie, sí. Ah, claro. El piecito en punta es muy sexy. Sí, aparte se alarga la pierna. Se alarga la pierna. Así es. Si uno que tiene así como la piernita cortita, es que son trucos de fotógrafo. Pongan atención para que lo puedan hacer ahí en casita. Decías, puede ser entonces con un celular. Con su celular, lo ponen al frente. Con su panteca y no importa. No, es cierto, o sea, con lo que se tenga. Incluso me imagino que ya le puedes meter... ¿Tú recomiendas los filtros? Hmm, buen punto. No, es súper personal. ¿Sabes? ¿Sí? O sea, si tú quieres el... Si te gusta cómo te ves con filtro, bueno. Usted póngase de ojos de color y que le cambie la nariz y todo. No, a lo mejor no cambiar tanto su esencia, ¿no? Nada más así como que, bueno, como un término de la fotografía o de la edición, como blurrear un poco. Un poco. ¿Cómo se dice eso acá para la gente de La Raza de Sol? Pues yo digo como difuminar. Suavizar, ajá. Suavizar. Ok, ok. Si difuminas los poros, o sea, no que se vea bien plástico, pero sí difuminar, porque tampoco porque vas a dejar los granitos y los... Tus marcas que te caracterizan. Oye, ¿tú arreglas mucho las fotos finales? Un poco. Ok. Porque siempre me lo piden. Ay. O sea, sé que, ok, oye, si me piden información y bueno, no sé, que ya les doy la información, pero me quitan las estrías. Ok, sí te quito las estrías. Entonces lo hago porque siempre me lo piden. Claro. Pero sí, pero yo me pongo a pensar y digo, los cuadros de los grandes pintores de años atrás. Sí, sí, claro. Que pintaban desnudos también. Y a mujeres. Qué lindas. Y a mujeres que no eran tan delgadas, ¿verdad? Sí, 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 se veía sus... Pero no se veía ninguna estría. Entonces digo, bueno. Bueno, se justifica un poco. Pero también... Es que ya depende de gustos, de seguridad, de cómo tú te veas. Porque ahorita está la ola muy fuerte del que te aceptes a ti misma y que pongas tus fotos con estrías y rollitos y como sea, ¿no? Claro, claro. Pero depende de gustos. Yo lo hago porque me lo piden. Hoy día, hablando justamente de eso, como que también la demanda es a mucha perfección. Y hay como una competencia. Si saca una con madre una foto, yo tengo que ir por sacar la otra. ¿Estas fotografías recomendarías que fuera algo privado? O tenga eso, súbala ya al Instagram total. Bueno, hay unas que sí me dejan subir las fotos. Yo otras que no, ¿sabes? Que no quiero. Y bueno, eso ya también depende de las creencias, ¿no? Hay unas chicas que me dicen, súbelas, sí, me gustan mucho, estoy muy orgullosa de mí. Por ejemplo, una chica bajó 30 kilos, divina, se veía divina en sus fotos. ¡Qué linda! Y le dije, a ver, ¿cómo ves? Las puedo subir y me dice, súbelas, pues si bien que me ha contado. ¡Oye! Me encanta cómo me veo. Claro, es como un orgullo. Pero hay otras que no, ¿sabes qué? O sea, eso lo quiero para mí. Claro. Y para mi pareja. Respetable. Sí. Perfecto. Por ejemplo, Zulma, ahorita que hablamos de eso, de las redes sociales y todo, este, como show de, este, de mostrar o como querer empoderarte a razón de los likes, a razón de toda esta, no sé, como ola de aprobación. ¿Esta es una manera, consideras, de buscar esa aprobación? O sea, que las chicas confundan probablemente el sentido de verse empoderadas a través de una fotografía erótica, o crees que es un salto demasiado grande y podríamos decir hasta un poco innecesario. Es que esto es, es autoestima. O sea, la aprobación. Ya nos habla de que ahí hay un problema. Debemos de saber que nadie más nos debe de aprobar más que nosotras mismas. Si tú te apruebas a ti, tú te sientes bien y lo reflejas y todo mundo automáticamente te aprueba. Pero no es importante que los demás te aprueben. Nada más que todos necesitamos ese reconocimiento y la aprobación. Así venimos casi todos configurados. Es cierto. Entonces tenemos que trabajar mucho en eso de, güey, a la que le guste, a la que no le guste, a mí me gusta lo que yo quiero hacer. Me uno a eso porque aquí hay dos términos importantes. Uno es el deseo a la aprobación y el otro es la necesidad de la aprobación. El deseo lo tenemos todos. Obviamente, si llega alguien y dice, güey, te ves hermosa, estás fabulosa tú. Gracias, sí, verdad, qué linda, gracias, sí. Pero muy diferente es como, güey, no me dijeron nada. O sea, ¿por qué no me dijeron nada? Estúpidos. Necesitamos la aprobación y es diferente, que es ahí donde, ¿por qué tan poquitos likes y enseñé las tits? Entonces ahí es donde como que vemos la diferencia muy marcada, porque uno nos habla de una mujer segura y otro nos habla de una baja autoestima, notoriamente. La fotografía erótica, para ir terminando, pudiera ser un buen, como decías tú, un recurso final para demostrar que has logrado esa reconciliación contigo. ¿Lo verías así? Sí, sí, sí. Han llegado de que, oye, ¿sabes qué? Bajé de peso y esto es mi reto y es mi meta. Aquí estoy. Ok. O también, ¿sabes? Han llegado chicas de, he estado muy dolida porque me divorcié, me pasaron cosas muy difíciles y... Es como su cierre. Vengo a tomarme... Sí. ¡Ándale! ¡Qué bonito! También han ido chicas que han sobrevivido el cáncer. El cáncer. Y también... ¿Y se han tomado fotos a lo mejor con, este, después de sus cirugías? Sí. ¡Qué cosa tan más hermosa! ¡Me encanta todo eso! Y se ve súper bien. ¡Claro! Por supuesto. Algunas cosas cicatrices y todo, pero su ropa bien bonita y toda la actitud y agradecidas con la vida y agradecidas con tu cuerpo por haber respondido, ¿no? Al tratamiento y todo. Y vemos que, entonces, el propósito no necesariamente es el de estimular a la pareja, sino es un deseo personal. ¡Ay, yo quiero! Pues, Zulma, para poder cerrar esto, podríamos, no sé, decir, mencióname tres beneficios por los cuales tú dices, órale. O sea, lejos de agarrar su celular y jugarle, que sí está padre, ¿no? El tema sigue como un poco más de hacerlo al momento, pero que se den la oportunidad de vivir la experiencia, porque es toda una experiencia, ¿no? ¿Cuáles serían los beneficios que van a obtener? Tres, mínimo, para que terminemos ahí de calentar motores. Bueno, uno bien importante, el valor. Ok. Te tomas valor a ti misma y ya no dejas, si tú sabes tu valor, si te reconoces, no hay quien no te pueda valorar. Es cierto. El autoestima es otro, ¿no? O sea, verte bien. Que va de cajón, ¿no? Sí. Reconocerte, ¿sabes? El agradecimiento, ese es otro. Mi cuerpo, gracias a mi cuerpo vivo, estoy feliz, camino, puedo tener relaciones y puedo disfrutar gracias a mi cuerpo. Entonces, agradecer al cuerpo y reconocerlo con una foto. Sí, me encanta. Yo voy a sumar algo, y esto va para todos los hombres cachondillos que nos estén escuchando. Oigan, si su pareja les comparte este tipo de trabajos profesionales, y no profesionales, porque incluso, lo vuelvo a decir, si alguien se toma una foto y te lo comparte, porque se siente con esa confianza y se da el valor de decir, oye, pues sí, quiero que lo vea porque me siento linda, porque me siento sexy, por favor, no hagan nada más la cachada de, ay, sí, ay, está bien buena, este, muéstrame más. No, mínimo hágale ahí saber de qué valió la pena el esfuerzo. No vea nada más lo que muestra la foto, sino más allá. Ve a través de sus ojos y logra identificar a esa mujer sexy, esa mujer sensual, que está abriéndote su corazón, más que abrirte otra cosa, que también te la va a abrir, papacito. Te la abre más tarde, mi rey, pero abrirte sobre todo su corazón y, vamos, vulnerarse frente a la pareja con la intención de recibir como un poco, no digo, vamos a corregir, no en pro de la aprobación, sino más bien como de ese compartir experiencias y vivencias, porque eres especial para ella. Así que, mi recomendación es, no sean tan, 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 ustedes, sean un poquito más pensantes en la necesidad de la mujer, que creo que eso haría una total y absoluta diferencia. Y punto importante, Zulma, no sé qué opinas tú. Obviamente, el trabajo que ella realiza es un trabajo súper profesional. Ahorita nos platicas tus redes sociales para que puedan ir a conocerlo, pero si ustedes se va a hacer algo en casa, yo recomendaría nada más, cuiden los detalles para que, pues es que, de repente, no sabemos dónde va a parar esto. Una vez que tú te tomas una fotografía y la envías, pierdes absoluto control de él. Entonces, pues ahorita puede estar cachondillo todo, pero si te peleas con esa persona o algo, pues puedes perder, este, vamos, también hay contras, no los podemos evitar. Entonces, yo siempre les recomiendo, no sé qué opines, de que no se tomen la carita, por lo menos hablo de ese tipo de fotografías, ¿no? La foto erótica per se, no te tomen la carita. Y te ha cuidado con ciertas señas particulares. Por ejemplo, abremos quiénes tenemos tatuajes y es como, estoy chingando tatuaje, yo lo conozco, ¿sí? Yo lo he visto. Entonces, o ciertas áreas de tu habitación. ¿Se acuerdan de aquella Kitty famosa que salió? Sí. Oye, pues ya sabía uno de dónde era. Entonces, creo que también eso es importante, como estos elementos, porque desafortunadamente también estamos en un medio en donde la distribución se hace muy rápido y es lamentable. Ya hay leyes que nos amparan, que eso también es una gran ventaja. Afortunadamente está la famosa ley Olimpia, que ya de alguna manera nos hace sentir un poco más seguras, pero no quita el mal rato que pueda tener el que, pues vamos, no confiemos, vamos, no, no, no que no confiemos, sino que caigan nuestras fotografías en malas manos y que desafortunadamente sí nos veamos expuestas. La exposición es algo complicado. Sí, pues, o sea, es que mándaselo a quien le tienes muchísima confianza. Claro. O sea, si le vas a mandar con rostro, como tú dices, es alguien que se dé mucha confianza de tu pareja de tiempo, no sé, ¿no? Este, y si es alguien que nuevo, pues sí, sin rostro, ¿no? Sí, totalmente. Sería el consejo para no estar ahí. ¿Con qué? Aunque, ¿qué tiene? Aunque, ¿y qué tiene? Si te ves hermosa. ¿Qué tienes? Sí, tengo unas fotos en la ensería. ¿Por qué no? Sí, claro, digo, aquí la cuestión es cuidar la fotografía que vas a enviar y ya en el peor de los casos, pues así como que, mira, 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 y ya no, nada más se la enseñas de lejitos. Sí, sí. Pero disfruten y viven la experiencia, mi querida Zulma. ¡Ay, qué encantada estoy! Ya, hay que ponerle fecha. Ay, ya. Ya. Ya, tú dime mañana y mañana lo hacemos. Déjame el de pilo, manita, primero. ¿Dónde te podemos encontrar? En Instagram y Facebook se llama MySweet, como mi dulce, MySweet, Boudoir, así se escribe, se pronuncia Boudoir, es una palabra francesa. Así le llaman a este tipo de fotografía. Mi nombre es Zulma Cantú, también me pueden encontrar con mi nombre en las redes sociales. ¡Ay, qué emoción! Para poder pedir su sesión, ¿qué necesitan? Nada más que te busquen. Un mensajito, que me manden un mensajito y les mando la información. Oigan, no es por nada, pero, digo, esto puede ser un excelente regalo de Navidad, insisto, no para la pareja, sino también para ti. Sí, imagínate vestida de Santa, de Mamá Clos. ¡Ay! El gorrito, nada más tapando lo que, así, dos gorritos aquí. ¡Ay, qué cosa tan sabrosa! Unas esferas. ¡Ah! Zulma, tú eres de las mías. ¡Ah! Me encanta. Este, que de una vez vaya viendo tu agenda, ¿no? Porque me imagino que también tu agenda se me llena un cañón. Sí, hay que separar más, este, con tiempo. Con tiempo. Hay que separar con tiempo. ¿Alguna otra fotografía que manejes o es exclusivo Boudoir? También fotografía de cumpleaños y retrato. Exclusivo para mujeres. Solo mujeres. Solo trabajo con mujeres. Y, bueno, para, a veces, se hacen primero la sesión de retrato. Ajá. Que también está muy padre porque hacen blanco y negro. También manejo luces y sombras. Y está muy padre como presentación para tu trabajo, también te sirve. Claro. También hago las sesiones ejecutivas. Y las de cumpleaños, que ahorita están de modísima. Que con los globos, con los números, con la batita o la falda de tu lado. Pero no dejas el lado sexy. Sí. Eso me encanta. O sea, estás con tu pastelito y tus globitos, pero en la cama o en el sillóncito. Sí, en la cama, en el sillón de aladito, mostrando caderita y muy viva, muy María Félix. ¡Ay, me encanta! Bueno, pues entonces estaremos pendientes de tus redes sociales. Aparte, los spots que utiliza mi querida Zulma no es cualquier cosa. No te lleva al parque de la colonia, hija. O sea, tienes un lugar especial con diferentes, este, sí, ¿cómo se dicen? Como, sí, son spots, unos sets. Ajá. Muy lindos. Sí, es que mi estudio está en un departamento. ¡Ah, eso es bruto! Ajá. Entonces, en un cuarto está la cama, donde ahí adornos, según para lo que sea, si es para cumpleaños o boudoir, está la sala donde, uy, hacemos muchas cosas, porque está un sillón ahí y está el piso, que es una duela. ¡Y! Y refleja. Entonces, una ventana bien grande. Hacemos unas poses acostadas en el piso padrísimas. Te encargo los vecinos, güey. Han de estar felices de tenerte ahí. Es que tiene una telita donde... ¡Ah, qué pena! No ve nada. La cortina. La cortina. La cortina. Bueno, qué lástima. Ya me iba a ir a contratar ahí mismo también. Y estoy en el tercer piso también, para que no... No haya mirones. Y no hay. ¡Lero, lero! No hay, no hay. No, yo sé que... Es una colonia chiquita y muy... Este... Exclusiva. Sí. Exclusiva. Muy bien, pues ahí tienen ustedes todos los datos. My Sweet Boudoir con mi queridísima Zulma Cantú. Y a ustedes muchísimas gracias. Cuéntame, por favor, si te has tomado este tipo de fotografía. ¿Cómo te ha ido? Si han llegado a buenas manos o de plano, mi reina, se te fue. Porque hay de todo en la viña del señor. Y la verdad, tengo que confesar, soy bien metiche y bien chismosa. Así que me encantaría poder saber cómo te fue a ti con esta experiencia. Y, ¿por qué no? Pues tomar de manos de un profesional, a lo mejor algo un poquito más controlado, con una mejor perspectiva. Y bueno, pues las manos, los ojos de mi querida Zulma definitivamente pueden ser la mejor opción. Gracias, mi vida, por estar aquí conmigo. ¡Ay, qué emoción! Muchas gracias. Gracias a mi querido Hugo que está aquí conmigo también. Y a todos ustedes por haber participado en este episodio el día de hoy. Te invito a que me sigas en mis redes sociales y que no te pierdas ninguna de los diversos temas que estamos tratando. Si quieres que hablemos de algo en particular también, déjamelo saber a través de las redes. Y, ¿quién quieres que invitemos? Déjame también las opciones. ¿A quién vamos a encuerar en la próxima semana? Tenemos que encuerar a alguien interesante. Así que, mándame tu mensajito. Mi nombre es Silvia de Ochoa y soy psicóloga y sex coach. Aunque usted no lo crea, yo sé que parece que no, pero sí soy. Sí soy. Me costaron muchos años de esfuerzo. Y nos vemos y nos escuchamos en el próximo Pepa Salaire. Gracias. Gracias por escucharnos. Esto fue Pepa Salaire con Silvia de Ochoa. Te esperamos en la próxima.